Listo, 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 listo mis amigos, saludos, 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 arranca, arranca Este tercer quince mis amigos, tercer quince de este cuadrangular el día de hoy desde Ibarra Tercer quince, ahora si ya se va del inicio, ya tenemos por aquí preparados a los muchachos La pulga frente a Stinky mis amigos, tercero y definitivo Listo, listo, listo mis amigos, se va a renovar Ahí los teníamos, ahí los teníamos, ahí los teníamos mis amigos preparando la jugada para iniciar Con este segundo, tercer quince perdón, tercer quince, iniciar con este tercer quince Ya tenemos todo listo, todo preparado Juega dice, arranca, 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 arranca Este tercer quince, salta ahora Stinky, hacia el fondo, atento está Barenita Salta la pulga, la cruzadita Punto número uno, vamos dice, con tranquilidad dice el loco Mario Vamos ahí, no pasa nada, uno al cero el marcador Ahí estaba la recepción por parte de la Chili, Hugo Stinky, hacia el fondo, buena bola Buena bola, buena bola, buena bola mis amigos Por ahí pasada José Ruiz, mis amigos, José de Ibarra De visita, de visita por aquí A la batida, Hugo Valenzuela Topa el loco Mario, servicio de Arenita Salta la pulga, hacia el fondo, atento estaba Hugo La Chili, salta Stinky, llegaba ahí de raqueta Arenita, salta ahora, bola pasada, atento estaba Salta le dice, Stinky, buena bola Buena bola, buena bola, buena bola Uno al uno el marcador Uno al uno el marcador Uno al uno el marcador Ahí estaba Topa la paredita Servicio del loco Mario, salta la pulga Hacia el fondo Mantiene, mantiene, se mantiene el cambio Se mantiene el cambio Ahí los tenemos Uno al uno el marcador, mis amigos Uno al uno La batida en manos de Arenita Con brazo derecho Topa Hugo Valenzuela, servicio de la Chili Ahora Stinky, llegaba el loco Mario Arenita, la pulga ahora Llegaba de raqueta Arenita atento, servicio del loco Mario nuevamente Salta la pulga Centro cortito, buena la llevada por parte de la pulga Genera el punto número dos Generaba, generaba, generaba el punto número dos Arenita al bate Topaba, arriba le dicen Salta Stinky Llegaba ahí Arenita, arriba Salta la pulga Ahora al centro cortito Buena bola, buena bola Ahí estaba la recepción por parte de Hugo Valenzuela Salta Stinky La cruzadita, atento estaba el loco Servicio Arenita, salta la pulga Hacia el fondo, la Chili Servicio de atrás Salta Stinky Buena, buena, buena la bola Se mantenía, se mantenía, se mantenía el campeón Uno al tres, uno al tres Uno al tres de marcador mis amigos Ahí nos tenemos en el fondo preparando la jugada A la batida Hugo Valenzuela Topaba, topaba, topaba la red Topaba la red Se mantiene el cambio A la batida Arenita Con brazo derecho Topaba Hugo Servicio de la Chili Salta ahí Atento estaba Arenita Ahora la pulga Hacia el fondo Topaba con las yemas de los dedos Salta, ahí estaba, atento Servicio del loco Mario Saltaba la pulga Mala, mala, mala bola mis amigos Mala bola, se iba lamentablemente la pulga Al bate la Chili Topa Salta ahora Ahí estaba la pulga Bola Salvan esa bola La ha pasado de Raqueta Atento estaba Arenita Nuevamente la pulga Al centro cortito Mano en red Apoyada dice Apoyada dice Apoyada dice Por parte de la pulga Apoyada Apoyada por parte de la pulga Dice Ahí los tenemos Ahí los tenemos Ahí los tenemos Dos al tres Del marcador Dos al tres En este tercer quince La recepción Por parte de Arenita Salta Ahí estaba Stinky Se le ha pasado esa bola Atento la pulga Loco Mario Arenita ahora La soltadita Hugo al piso La Chili Salta Stinky Con brazo izquierdo Con brazo izquierdo Tres al tres Del marcador Con brazo izquierdo Lograba sorprender Ahí La batida nuevamente Va a estar en manos De la Chili Al bate Topa Atento está Arenita Loco Mario Corre al servicio De Raqueta Bola pasada Atento a la Chili Ahora Stinky Centro largo Centro largo Centro largo Punto más Punto más Para Stinky Tres al tres Me parece ahora sí Cuatro a tres Cuatro a tres Cuatro a tres Del marcador Cuatro a tres A la batida A la Chili Alto el bate Topa el loco Mario Arenita Salta la pulga La bombita La bombita La bombita Se mantiene el cambio Tres al cuatro El marcador Ahí nos tenemos preparando La jugada La batida Arenita Con brazo derecho Topa la Chili Arriba le dicen Salta Stinky Ahí estaba No vale Dice No vale La llevada Por parte de Stinky Un punto más Un punto más Para la pulga A la batida Arenita Con brazo derecho No vale Dice Ahí estaba Servicio De Hugo Valenzuela Salta Stinky Topaba Atento Estaba el loco Mario Arriba Salta la pulga Llegaba ahí Con brazo izquierdo Falla La recepción Un punto más Cinco al cuatro Desde el marcador Cinco al cuatro Cinco al cuatro El marcador Mis amigos A la batida Topa la Chili Ahora Arriba Ahí estaba Con la palma De la mano Espectacular Está salvada Salta ahora la pulga Hugo Valenzuela También ahí Con brazo derecho Solo la tendrá que pasar En el centro largo Los complica Nuevamente La pulga Bola pasada No hay nada Dice Buena bola Dice el juez Punto número seis Cambio de cancha Punto número seis Seis al cuatro Seis al cuatro El marcador Seis para la pulga Cuatro Para Stinky En este tercero Y definitivo quince Seis al cuatro Seis al cuatro Seis al cuatro El marcador Ahora Arenita La batida Topa va Servicio de la Chili Salta Ahí estaba Arenita Ahora le dicen Salta Buena bola Punto número siete Combate siete Recibe cuatro Mis amigos Siete al cuatro Siete al cuatro Siete al cuatro El marcador Ahí estaba La recepción Servicio de Hugo Salta Stinky La cruzadita Se mantiene el cambio Se genera el punto Cinco al siete El marcador Mis amigos Cinco al siete Cinco siete Cinco siete Cinco siete El marcador A la batida Hugo Topa el loco Mario Servicio Arenita Nuevamente La pulga Ahí estaba La Chili Juegue No vale Dice No vale Dice No vale Dice Le golpeaba En el hombro Ahí estaba Ahí estaba Ahí estaba Se mantiene el cambio La batida en manos De Arenita Arriba Le dice Salta Stinky Manteniendo el cambio Manteniendo el cambio El centro largo La batida en manos Llegó Valenzuela Topa Arenita El loco Mario Salta la pulga Llegaba Ahí Hugo Al piso Hugo Al piso Se mantiene el cambio La batida en manos De Arenita Ahí estaba Arriba Le dice Salta Stinky Se quedaba Se quedaba Se quedaba Se quedaba En la red Un punto más Para la pulga Punto más Punto más Punto más Para la pulga A la batida Topa Hugo Servicio de la Chili Salta Stinky Ahí estaba Con brazo derecho Vaya le dice Hugo atento Servicio de la Chili Salta nuevamente Llegaba Arenita Con brazo izquierdo Salta ahora Chequeando El centro Gortito Llegaba Ahora la Chili Salta ahí Llegaba nuevamente La pulga Salta ahora El centro corto Cerraba La Chili El servicio Desde atrás Stinky Hacia el fondo Topa con los puñes En alto Arenita Al servicio Saltaba Hugo Valenzuela El segundazo 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 Por parte de Hugo Ahí estaba Ahí estaba Ahí estaba Mis amigos El segundazo Por parte de Hugo Valenzuela Lograba sorprender Y lograba mantener El cambio Al batte Hugo Topa Salta ahora Llega Hugo Valenzuela La Chili Salta Stinky Ahí estaba El loco Mario Arenita La pulga Ahora El centro Largo La Chili Espectacular Espectacular La Chili Se quedaba En el piso Se golpeaba El hombro Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Se mantiene El cambio Mis amigos A la batida Topa Arriba Leíste En servicio De Hugo Salta Stinky El centro Largo Por el servidor Manteniendo Manteniendo El cambio 5 al 8 5 al 8 El marcador El bate en manos De Hugo Salta la pulga La bombita La bombita La bombita Ahora Arenita La batida Por el bate Por la línea Salta Ahora Llega Arenita Esta bola Se complicaba Se mantiene El cambio Al bate Al bate Bolenzuela Topa Salta Ahora La pulga Mala bola Mala 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 bola Punto más Punto más Para Stinky 6 al 8 6 al 8 6 al 8 El marcador Subiendo Peligrosamente 6 al 8 6 al 8 El marcador A la batida Con brazo derecho Valenzuela Topa de raqueta Salta ahora Ahí estaba La Chili Trataba No lo conseguía 8 al 6 Del marcador Ahí lo tenemos Por aquí Preparando la jugada La batida En manos De loco Mario Ahí estaba La Chili Ahora Llega El loco Mario No lograba Controlar Se mantiene El cambio A la batida Topa De raqueta Lo complicaba Bola pasada Se confunden Se confunde La Chili Junto a Hugo Valenzuela Esa bola pasada Ahí estaba La batida Loco Mario Topa la Chili Arriba le dice Salta Stinky Ahí estaba La Pulga De hacia atrás La cruzadita Atento estaba La Chili Hugo Salta Stinky Llegaba El loco Mario Nuevamente La oportunidad Salta Topaba Hugo Valenzuela Se jugaba Se iba encima Del público Juegue dice Nuevamente Salta la Pulga La Bombita La Bombita La Bombita La Bombita Por parte de la Pulga Generaba un punto más Mis amigos 9 al 6 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 Mala bola Ahí estaba Topa Salta la Pulga Centro corto Llegaba Hugo La Chili Salta Stinky Descabece Buena bola Buena bola Buena bola Buena bola 7 al 9 2 0 Dice Vamos Stinky Dice Vamos Al bateo Hugo Valenzuela El bate en manos De Hugo Valenzuela Con brazo derecho Topaba Ahí estaba Salta la Pulga Fácil Esa bola No vale Dice No vale Dice 8 al 9 El marcador A un punto de igualar Al bateo Nuevamente 8 al 9 El marcador 8 al 9 Ahí estaba La batida Buena La batida Bastante fuerte Topaba Arenita Salta la Pulga Llegaba Stinky Con brazo derecho Se puede igualar 9 a 9 Llegaba ahí Atento estaba Servicio de raqueta Salta la Pulga Ahora Topa con la palma De la mano La Chili Stinky El centro Largo Se enciende Se enciende Se enciende La cancha 9 a 9 El marcador Se enciende La cancha 9 a 9 El marcador Mis amigos Se enciende Se enciende La cancha Bate 9 Recibe 9 9 a 9 El marcador 9 a 9 Ahí estaba La recepción Por parte De Loco Mario Salta la Pulga La Chili Hugo de raqueta Salta Stinky Bola pasada Loco Mario Ahora salta La Pulga La Chili Al piso Ahora Stinky Salta Centro largo Llegaba con las yemas Juega y dice pues Salta la Pulga La Chili Nuevamente Salta Stinky Y no solo la pasada Y no solo la pasada De raqueta Ahora Nuevamente la oportunidad Salta la Pulga Repetía hasta que salga Sangre 9 a 9 El marcador 9 a 9 Minuto técnico Se va a renovar Se va a renovar 9 a 9 El marcador Ahí estaba la recepción Por parte de la Chili Arriba le dice Stinky Buena bola Buena bola Solo la pasaba Con la palma De la mano Hacia el fondo 9 a 9 El marcador 9 a 9 Dice el marcador 9 a 9 Ahí tenemos Hugo Valenzuela La batida Topaba El loco Mario Arenita Salta la Pulga Ahí estaba Stinky Servicio de Hugo Salta ahora Descabece Atento Estaba Salvan esta bola Espectacular Solo la pasaba Ahora Salta 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 Stinky Arenita Nuevamente La Pulga Se mantiene Se mantiene El cambio Se mantiene El cambio Para la Pulga 9 a 9 9 a 9 El marcador Partidazo Partidazo Bastante reñido Mis amigos Bastante reñido Ahí estaba A la batida Vamos Dice la Chili Topa Hugo Chili Salta Stinky Dividida La bajada Se mantiene El cambio Ahí estaba Ahí estaba Ahí lo tenemos Preparando La jugada 12 a 12 El marcador 9 a 9 El marcador Perdón Termina El punto 12 Ahí estaba Tope loco Celu A la batida Arenita Arenita Con brazo derecho Topa la Chili Hugo Salta Stinky El centro Largo Ahora le dicen Salta la Pulga La llevada Punto Número 10 10 a 9 10 a 9 10 a 9 El marcador La ventaja Nuevamente Se mueve El marcador A favor Del equipo De la Pulga A la batida Arenita Por la línea Topa Hugo Servicio De la Chili Salta Stinky Llega ahí Salvan esa bola Trataban No lo conseguían 9 al 10 9 al 10 Del marcador Ahí estaba Hugo A la batida Topa Salta La Pulga Topa Hugo Ahora le dicen Salta Stinky Punto 10 Punto 10 Punto 10 Punto 10 10 al 10 Del marcador Se iguala Nuevamente 10 a 10 Del marcador Dos puntos Más Dice Dos puntos Más Dice 10 a 10 Del marcador Vamos a Chili Dos puntos Para cualquier lado Mis amigos 10 a 10 Del marcador Albate Salta la pulga Llega Hugo La tendrá que pasar La Chili Una soltadita Arenita Se estiraba esa bola Salta la pulga Al centro Cortito Ahí estaba Toma la Chili Hugo Salta Stinky La bombita Loco Mario Ahora La pulga Llega La Chili Servicio Raqueta Salta Stinky El descabece Llegaba Ahora Servicio Arenita Salta Hacia el fondo Mala bola Mala 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 Bola 10 a 10 Del marcador Mis amigos Partido De infarto Mis amigos Partido De infarto 10 a 10 Del marcador 10 a 10 A dos puntos De ganar Ahí estaba Al bate Hugo Topa Servicio Loco Mario Salta La pulga Al centro Largo Llega Stinky Llegaba Esa bola Salta Solo la pasaba Hacia el fondo Atento Estaba el loco Servicio Salta Nuevamente Se mantiene Se mantiene El cambio A la batida Ahí los tenemos Ahí los tenemos Ahí los tenemos En el fondo En el fondo En el fondo Preparándose La batida Va a estar En manos de arenita Al bate Topa La chili Arriba Le dice Salta Stinky El loco Mario Al piso No lograba Controlar Ahí está Se mantiene Se mantiene Se mantiene 10 a 10 Del marcador 10 a 10 Del marcador Mis amigos La batida Va a estar En manos De la chili La chili A la batida Topa el loco Servicio de arenita La pulga Ahora Centro Cortito Mantiene 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 El cambio Vamos Le dicen A la chili A la batida Por la línea Topa Hugo Servicio de la chili Salta Stinky Llegaba Ahí con brazo Derecho Salta La pulga La chili No llegaba Esa bola Punto 11 Punto Borrados Punto Borrados Punto Borrados 11 al 10 Del marcador 11 al 10 Del marcador Un partido Bastante fuerte Bastante reñido A la batida Topa Hugo Servicio de la chili Salta Stinky Mantiene Mantiene El cambio Mantiene El cambio 10 al 11 Partido De infarto De infarto Mijines De infarto De los mejores partidos Que va del 2024 Mis amigos Ahí estaba Topa Servicio Salta Ahora la pulga La cruzadita Se mantiene No ha llegado La chili Se mantiene Se mantiene 11 al 10 11 al 10 11 al 10 Del marcador La batida En manos De arenita Ahora Stinky Salta Manteniendo el cambio Se mantiene el cambio Se va a renovar Se va a renovar Al bate Hugo Valenzuela Cortito Ese bate Topaba Arenita Salta la pulga No llegaba Mantiene 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 La pulga Se mantiene La pulga Ahí lo tenemos Preparando la jugada A la batida Arenita Topa la chili Servicio de Hugo Arriba 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 Le dicen Topa Se la encontraba Loco Ahora la pulga Buena bola Buena bola Buena bola Buena bola Y se termina Se termina La victoria Para la pulga La victoria Para Guayaquil Mis amigos Se terminaba Muchas gracias Muchas gracias Por ver Partidas Que se jugaron Los muchachos Y nos estaremos Viendo En la próxima Salta la pulga